Urge la preparación y funcionamiento de la publicidad turística en Bacalá, asegura el diputado de esta representación, Javier Padilla Balam, ante la llegada masiva de turistas a esta zona. Además de ello, exhortó a la Capitanía de Puerto a revisar las embarcaciones que salen a recorridos en toda la laguna y los cenotes, a tener todos los sistemas de protección para los visitantes, ya que se ha notado que muchas de estas embarcaciones no cuentan siquiera con chalecos salvavidas para los pacientes, poniendo así en riesgo su vida de estos turistas. Bacalá cada día es más la gente que nos visita de diferentes lugares y urge policías que cuando menos sepan hablar inglés, por la orientación que hay que darle al turismo, por toda la información que se requiere. Yo creo que sí es muy importante que se prepare una policía turística para este tipo de cuestiones. Actualmente, por la cuestión del examen y todo ese rollo, que la Capitanía de Puerto debe cuidar, porque son ellos quienes dan los permisos, son ellos quienes se deben encargar de la regulación de este tipo de naves que circulan en la laguna de Bacalar. Y sí, efectivamente, como tú dices, es muy importante. Se han dado situaciones en las que un chaleco salvavidas puede, en su momento, debido a su función, salvar una vida. El legislador local sostuvo que, de igual manera, hay algunos lugares desde Chuljá hasta la laguna de Bacalar que ofrecen servicios en el interior de estos predios, con laguna en sus orillas, pero con deficiencias en su seguridad, como lo es la falta de guardavidas o, al menos, buen equipo de protección salvavidas. Con imágenes de Diego Ceballos, para Notivisión, Juan Pablo Hernández.